¡Vaya, mi compadre! ¡Teodoro López! ¡Sí, señores! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya el castigo! ¡Sí, señores! ¡Vaya, vaya, señoras y señores! ¡Aguantando el muchacho! ¡Siete reparos! ¡Y al final! ¡Al final perdió la batalla, mi compadre! ¡Teodoro López! ¡Regállale un aplauso! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bonitos espectáculos, sí, señor! ¡Perdiendo la batalla y volando por los aires! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Oye, en esta bonita noche para todos ustedes, para toda la gente bonita que está presente! ¡Sí, señor! ¡Ay, el saludito, claro que sí! ¡A toda mi gente, claro que sí, de planta limón que está presente! ¡Saluditos a toda esta gente jarepeñera! ¡Oye, en esta bonita plaza, damas y caballeros, continuamos saludando a toda la gente del corcho, ¡A la gente de Insurgentes! ¡Bienvenidos! ¡Los amigos, Chuli, salgan! ¡Y su banda, tierra sinaloense! ¡Esta raza jarepeñera y esa raza de a caballo! ¡Listo, señoras y señores! ¡Allí está Gabino! ¡Vaya tremendo chamaco! ¡Tremendo niño! ¡Acaba de dejar los pañales y armas! ¡Venga, los aplausos! ¡Vaya, vaya, muchachos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Aguantando el chicote, aguantando el reparo! ¡Ay, eso! ¡Tres reparos bien puestos! ¡El muchacho! ¡Tiempo es de la remienda! ¡Ay, en los paletas de ese buen ejemplo! ¡Sí, señoras y señores! A ver muchachos Gabino, véngase para acá Diez años de edad muchachos Es reconocerles, regalen el aplauso a Gabino Guerrero Desde Paso del Correo, señores Decía Gabino, por allá en aquellos años Cambio de música, cambio de música Ahí aguanta, ahí aguanta Cambio de música Uno, dos, dos reparos solamente Y se entregó un kilo de lodo, sí señor ¿Ven el aplauso? Ahí eso señoras y señores Ahí el espectáculo El reparo del lado Ahí está aguantando el chivotazo Del lado al lado Se lo quiere quitar A como de Lugarre El ejemplar ha perdido la batalla Ante ese gran giletazo, sí señor No hay para más Le talla la rodaja Le talla la escuela Pícala, pícala que no es casada compadre Pícala compadre, pícala Sácale el jugo Hoy en esta bonita noche, sí señor Hay que no El bonito espectáculo De Caribeo, sí señor Caribeo ranchero Ahí está muchachos Ahí está el tiempo bien sentado Bien aferrado Y vamos a echarle por ahí la mano Para la bajada señores Muchachos Ha buscado la bajada Vamos a ver señores Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí va la bajada muchachos Le cruza la pierna Se lleva la tienda Y regónenla pronto ¡Gracias!